¡Mira Lalo! ¡Dalo! 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 ¡Dale! Me dolió, me dolió. No se vale con piedras. Sí, se vale con piedras. Yo me voy a ver, porque se lo dice yo. Yo le voy a enseñar. ¿No? No se lo... Eh no se lo, no se lo... ¡Tíralo! ¡Tíralo! ¡No, no, 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 no! ¡Ajajaja! ¡No, ya me diste! ¡Brotelo, no, botelo! ¿Dúentas? Eh, te están mintiendo muy bien. ¡Ajajajaja! ¡Ay dios santo! ¡Deja! ¡Ajá! 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 ¡Ves! ¡Siempre bombillan! ¡Dete, Lalo! ¡Ducido! ¡Ya, Lalo! ¡Ay, qué asco! ¡Ya! ¡No, no! ¡Dote, no! ¡Con esto, no, Lalo! ¡No, no! ¡Con esto, mango! ¡Lalo! ¡Nada, mira ahí! ¡Ajá! ¡No, jo, jo! ¡Búntalo! ¡Nada, hombre, Lalo! ¡Nada, hombre, te pasaste! ¡Dizamos de raro una arma en la boca! ¿En cómo? ¡Pues, pero nos pueden checar los agentes cibernáticos! ¿Por qué sí hay? ¡Sí hay! ¡Nada! ¡Pues nos recuerdan sin que nos vean! ¡Vámonos en corto! ¡Y ahí hay un señor! ¡Debe estar dormido! ¡A ver, tengo que no se puede! ¡A ver, quítale el hambre y duele! ¡Sí, no! ¡Tú es un alambre que me pones con la cabeza! ¡Puta madre! ¡Y con ganas que fuera Mike! ¡Sí, así! ¡Si ya lo rompiéramos! ¡Con qué lo hubiéramos rompido! ¡Contigo! ¡Sí, no! ¡Que no te da cuenta! ¡Eso viene siendo las barras de hierro! ¡Nada! ¡Pero no hay mallas en Minecraft! ¡Bueno, solo la arcura de mallas de Minecraft! ¡Claro! ¡Usted fue eliminado! ¿Por qué? ¡No sé, claro! ¡Eh bueno, ahora! ¡Sí, ya voy! ¡Ah ya tenía presente bien las palabras! ¡Pero ahora ya! ¡Ya bien! ¡Ya bien! ¡Buenos días! Gracias por ver el video